de la selección mexicana de fútbol y aquí sí hay que poner muchas situaciones en el caldero para hacer una revisión puntual y lo hemos dicho yo creo en uno de los axiomas más utilizados en el mundo deportivo y concretamente en el fútbol aquello de que el hilo se rompe por lo más delgado, lo más delgado era Diego Coca, con esto no quiero decir que esté exento del nivel de culpa que a él le corresponde como obviamente la cara visible el hombre responsable de la cuestión táctica en un equipo de fútbol muy golpeado que viene arrastrando un enorme fracaso un año y medio previo a la participación mexicana en Copa del Mundo con resultados deleznables desde infantiles hasta la mayor y en donde ni siquiera el fútbol femenil se fue exento perdiendo calificaciones a competencias internacionales tanto en Copa del Mundo como en Juegos Olímpicos y algunas otras situaciones, pocas veces habíamos visto el fútbol mexicano tan hundido como en los últimos dos años. El fútbol mexicano había estado mal, sí, pero no en todo. El nivel de la liga siempre había medio salvado o maquillado ciertas situaciones. Ahorita hablamos de selecciones, pero también a nivel clubes las circunstancias no le han sido propicias a los equipos mexicanos, perdiendo por primera vez ante equipos de la MLS el título de CONCACAF, viendo cómo la liga de los Estados Unidos crece y se expande en contra de una liga mexicana proteccionista y mediocre que se hace chiquita y que además abole el descenso. Es decir, si alguna vez el fútbol mexicano había estado mal, esto es peor. Es el peor momento del fútbol mexicano probablemente en su historia, porque hasta antes de 1958 el fútbol mexicano era malo y ya sabíamos que era malo. A partir de los primeros resultados, la suma de puntos, la clasificación, el famoso gigante de CONCACAF y dominio, hasta llegar a la era dorada de 93 a 98. Sinceramente le digo, volteo a Noir, amigos, volteo para abajo y no veo esperanzas. Volteo a la liga y tampoco veo ninguna cosa que me pueda hacer alentar un buen deseo de que esto mejore. Y veo el organigrama que respaldaba la selección de CONCACAF para dirigir al equipo mexicano y me doy cuenta de que habíamos tenido malos directivos en años anteriores, muchos, muchos, muchos malos directivos. Estos son los peores. Sí, ese es el problema, Carlos, de este de este tema, no? De que sí, podríamos recordar que los directivos siempre han estado este pues con el juicio, no? De que son buenos para hacer cierto negocio con un producto, vamos a llamarlo dudoso, no? Pero ahorita sí estamos verdaderamente hundidos triple al centro de la tierra, no? Verdaderamente coca, se lleva lo que le toca y creo que se equivocó en el tema de la preparación del partido clave que era el de Estados Unidos, la cuestión de los convocados, la formación que utilizó a lo mejor dejarse mangonear por Ares de Parga, Carlos, el petardo que jamás debió tampoco de haber llegado Ares de Parga. Y creo que queda muy claro, Carlos, que este es una especie de de volver a reafirmar. Creo que con esto vomitan, Carlos, a Aragorri y al consejo este de dueños donde tenía un rol predominante Hank Insunza, el dueño de Cholos, Carlos, que el otro día era la persona que más presencia tenía en el palco, con el promotor, con este su propio director de comunicación, en fin, es claro, la lucha, es clara la lucha por el tema del control, Carlos, y eso es un problema porque básicamente lo que pasa ahora es que el grupo que normalmente ha estado casi siempre en control, pues es el que vuelve a asumir. Entonces, pues es lo mismo, pues ya sabemos qué van a hacer, o sea, hay muy claras limitantes si van andamos de buenas, hasta dónde más o menos podemos ir, pero básicamente eso es lo que a mí me deja, creo que la gente que siempre ha estado, medio trató, ¿te acuerdas de la famosa entrevista, o el programita este de Televisa, donde atacaban a Televisa, ¿no? El primer programa, ¿no? Este, ahora se me figura que esto es más de lo mismo, ¿no? Es como pedir a Aragorri como que una mini oportunidad chiquitita, sin margen de error, obviamente la cajetearon en todos los sentidos, y básicamente el grupo que normalmente está en control, ya está otra vez en control, este, en este caso vía la famosa bomba, el directivo este que es el que dice que tomó la decisión de correr, este, a Coca, tras el fracaso deportivo del Juego de Estados Unidos, y el fracaso económico, la humillación económica, Carlos, donde los mentados incondicionales, aficionados mexicanos que viven en Estados Unidos, que finalmente les cayó el 20, Carlos, que no podían seguir pagando un dineral por un producto de basura, nada más porque se teletransportaban a Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, afortunadamente les cayó el 20. Saludos al buen Luis Montoya, que el otro día se metía duro conmigo en Twitter, y me decía que no, que yo tú le echas la culpa a los aficionados, esto, aquello, esto que hicieron, esto que hicieron, los incondicionales, terminó por dinamitar la bomba, o sea, si no, si los aficionados hubieran ido al estadio, al juego contra Panamá, a lo mejor no hubiera pasado lo que estamos viviendo hoy, pero fue la respuesta masiva del aficionado, la que mandó al carajo el proceso de parga y de coca. No, no, y la propia manejo de redes, ridículo, Carlos, es un tema microscópico, pero en previo a todos los partidos en Estados Unidos se les hacía ese reconocimiento a los incondicionales con fotos, con amplia cobertura, obviamente ayer no hubo fotos de incondicionales, Carlos, porque pues había muy poquitos incondicionales, ¿no? Entonces, este, como bien dices tú, es un desastre todo, y entonces ahora estamos más otra vez tal vez en control de la gente que siempre ha estado en control, y con enormes dudas, honestamente, de a dónde vamos, con el promeso, la ridícula noción, Carlos, de que supuestamente tenemos un mundial en casa, donde tenemos realmente solo unos partidos en México, pero sí tenemos partidos en nuestro otro país, que es Estados Unidos, entonces, pues traen esa presión extra, Carlos, ¿no? De que de que tienen que tratar de montar un equipo medio competitivo. Medianamente competitivo, medianamente competitivo. Aquí están los resultados de la era, era, así es que esto lo podemos llamar era Diego Coca, se convierte en uno de los técnicos de selección con menos partidos dirigidos, Víctor Manuel Bucetich en su tiempo había dirigido solamente un par, Diego Coca es despedido en el séptimo, después del séptimo encuentro, el mal recordado Sven Gornal Eriksson dirigió 13 partidos y ganó un dineral, Enrique Logitos Mesa, uno de nuestros técnicos más amados, preclaros, reconocidos y además, probadamente exitosos, solamente tuvo 18 partidos al frente de la selección mexicana de fútbol, y César Luis Menotti, a quien muchos le damos un crédito, hay otros como Anor, por ejemplo, que no le dan crédito, este, pero eso no está en discusión ahorita, si tuvo o no tuvo que ver con un resurgimiento del fútbol, eso es para otro programa. Aquí estamos hablando de cuánto tiempo dirigió Menotti, y dirigió solamente 19 partidos, aquí estamos viendo luego entonces, los técnicos que dirigieron al equipo mexicano durante menos tiempo, Coca es el segundo, solamente superando aquel brevísimo paso, yo lo he dicho algunas veces, hasta injusto, de Víctor Manuel Bucetich, pero pues ahí están, ahí están los nombres, y varios de ellos, por no decir todos, son ganadores probados en en otros, en otras arenas, en otros escenarios, dentro del fútbol internacional y o nacional, yo me pregunto si realmente Víctor Manuel Bucetich es un mal técnico, si Sven Gonard Eriksson en su tiempo era un mal entrenador, si Enrique Mesa Bucetich, era un fraco asado, un taponero, no creo, los títulos lo avalan, y César Luis Menotti fue campeón del mundo, entonces, híjole caray, es como para ponerse a pensar si verdaderamente son los entrenadores, o si es la materia prima, como lo llega a mencionar en una declaración Luis García, el exfutbolista, tornado ahora comentarista, que escribe en su cuenta de Twitter, tenemos lo que merecemos, una selección de cuarta categoría, terrible decisión, la salida de Diego Coca, seguimos creyendo que lo podrido es el entrenador, cuando lo putrefacto, lo podrido, está en la materia prima, mamita querida, dice Luis García, en esta declaración, después de ver los números, y la permanencia de algunos directores técnicos, que reitero, fueron despedidos por malos, pues Coca viene de ser bicampeón en el fútbol mexicano, ganando con el Atlas, si hubiera ganado con el América, con los Pumas, con Tigres, dirías, ah bueno, pero ganó con el Atlas, entonces, malo, malo, no creo que sea, malo, malo, no creo que sea. Pues sí, lo de siempre, de que en la vida estás arriba y de repente otra vez ya estás abajo y hay que volver a levantarse, ¿no? De campeón del Atlas, amigos, pues ya lo saben ustedes, a tomar brevemente el tema de Tigres, luego se da mal la salida de Tigres y eventualmente ahora es solamente siete partidos con la selección mexicana, así que de héroe histórico con el Atlas a estar atravesando ahorita un momento complicado con dos situaciones muy, muy negativas para Diego, Diego Coca, ¿no? No se me olvida, el día que le dieron el nombramiento a su señora esposa le ponía, ay, tu ilusión, lo que tanto quería, y aquí es en donde ya tenemos que empezar a entrar en los terrenos de la famosa especulación de la tenebra de todo lo demás, ¿no? Hay quienes afirman que Coca quiso dirigir con el látigo en la mano, que pintó su raya con ciertos jugadores diciéndoles tú, tú, tú y tú tienen historia de indisciplina, razón por la cual las posibilidades de ser tomados en cuenta disminuyen, tú, tú, tú y tú van a jugar así, no como a ustedes les gusta, etcétera, ta, 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 y esto provocó un ambiente tenso dentro del vestidor que se reflejó en los resultados. Decía Anuar antes de empezar el programa, cuando platicábamos él y yo, poniéndonos de acuerdo antes de comenzar el deporte de hoy, que muy probablemente la actitud déspota que ha mostrado en reiteradas ocasiones Rodrigo Ares de Varga, perremeó a un Coca que tradicionalmente es un tipo serio y tranquilo, que no recuerdo que tuviera fama de ser un técnico con el látigo en la mano. Sí, no estamos diciendo que Coca es blandengue, ni mucho menos, nada más estamos diciendo que la persona que le pusieron ahí a un lado, Carlos, fue brutal, ¿no? O sea, no, 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 digo, estamos un poco especulando, pero más o menos tratando de leer la situación y creo que Ares de Varga es verdaderamente terrible, ¿no? Es probablemente lo que le faltaba a Coca para completar la fórmula para irse al carajo, ¿no? O sea, le pusieron al director deportivo, Duilio Davino, al director de selecciones nacionales menos indicado, con malas relaciones. Bueno, de hecho, Davino apenas acaba de llegar, Carlos, o sea, ni siquiera cuenta, ¿no? Aquí es todo Ares de Varga, ¿no? En pocas palabras, conjuntaron una serie de factores perfectos para el desmadre y esto se confirma con esta decisión tripera, con esta decisión con las gónadas, más que con la cabeza. Y aquí caben algunos de los comentarios, y ahí sí llevamos con nuestros amigos, algunos decían, carajo, ¿por qué no han puesto a Jimmy desde el principio? Si a final de cuentas había un grupito que empujaba por lo sano, por lo hecho en su participación anterior. No, bueno, lo pusiste a haber puesto de interino, Carlos, ¿te acuerdas que habían pedido un número de días o X tiempo después del fracaso de la Copa del Mundo? Y simplemente se la pasaron de vacaciones y luego cuando la presión empezó a aumentar, porque ya estabas dentro de esa fecha límite, acabaron las batallas, las grillas y acabaron con Coca. Si no estaban completamente seguros, Carlos, obviamente porque no estaban en consenso, pues debieron de haber puesto a Lozano como interino, como interino. Y todavía seguir en el proceso de búsqueda del técnico que supuestamente va a ir rumbo al Mundial, pero no tuvieron la gracia ni siquiera para pensar en eso, ¿no? ¡Ni pa' eso! ¡Ni pa' eso!